Toda la información internacional, Quique Villanueva, Quique, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Paco, excelente inicio de semana. Hoy yo te cuento que el gobierno de coalición conservadora de Japón se disponía a aumentar su mayoría en la Cámara Alta del Parlamento en unas elecciones celebradas ayer, dos días después de la muerte del expremiar ministro Shinzo Abe, político dominante y agente de poder. Abe, el gobernante más longevo de Japón, de los tiempos modernos, fue asesinado. Recordemos, durante un discurso de apoyo a un candidato local en la ciudad occidental de Nara, y bueno, pues su asesinato le sirvió para darle votos a su partido. En otra información, cerca de 1.500 bomberos se movilizaron ayer en Portugal para controlar tres incendios forestales que arrasan desde hace varios días distintas zonas del centro y norte del país, lo que llevó al gobierno a declarar estado de contingencia debido a las altas temperaturas. Pidió a la Unión Europea activar el mecanismo común, con lo que fueron movilizados dos aviones cisterna desde España, que también las cosas no están nada mal, andan en 43 grados centígrados nada más.